Hola, bienvenidos a mi canal Cocina Calparra. Hoy vamos a hacer las famosas bolitas de coco de aquí de Calparra. Unas van a ir remozando de coco y otros de cacao. Esta receta es muy buena para estas fechas, después de comer o después de cenar, para el cafelito, para darle un toque a esos invitados que tanto queremos y vais a quedar como los reyes del mundo. Así, eso sí, es un asquecides y es muy barato. No vamos a utilizar nada de horno ni nada, ya lo veréis. Es un ingrediente que aquí se hace en Calparra y os va, vamos, vais a quedar de 10. Así que, como siempre, empezamos con los ingredientes. Para esta receta tan fácil, pero tenéis que seguirla al pie de la letra, porque si os pasáis de cantidades, tanto más como menos, ya nos sale igual. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener, es muy fácil, 250 gramos de coco rallado. Es muy fácil, porque cada paquete tiene 125. Estos 125 serán para hacer lo que son las bolitas de coco y el otro paquete será para hacer el rebozado. Importante, leche condensada, 150 gramos exactos, ni más ni menos. Y luego, como he dicho, que como una la vamos a rebozar con coco rallado, las otras la vamos a rebozar con cacao, que están deliciosas. ¿Vale? Cualquier cacao que tengáis, ¿vale? En este caso, yo tengo este, pero os podré coger el cacao que queráis. Las cucharillas, que yo tengo estas, ¿vale? Que son de diferentes medidas, pero que si no tenéis estas cucharillas, pues una cuchara de café y ya está. Así que, con estos simples ingredientes, vamos a quedar de 10. Así que arrancamos. Una receta, ya os digo, muy fácil. Cogemos, abrimos nuestro paquete, le toco, 125 gramos. Llegamos todo. Y a esta receta hay que darle mucho amor. Cogemos los 150 gramos de leche condensada. Mirad cómo es. ¿Vale? Yo, pues que lo tengo aquí, lo que es la pesadora. ¿Vale? La balanza. Si no tuvierais ahora mismo, que os sirva, ¿eh? Un vaso normal de agua, más o menos por la mitad. ¿Recuerda? Vale. Le echamos en el coco. Le bañamos bien, con una lengua. Ahí. Todo muy buena, porque la leche condensada es, vamos, buenísima. Y otra cosa que os digo, la gente que es reacia a que no le guste mucho el coco, con esto se lo va a comer, vamos. Bien. Aquí empieza ahora la tí de la cuestión. Hay que darle mucho cariño y hay que removerlo bien para que se integre lo que es la leche condensada con nuestro coco. Y quede una masa espesa, espesa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora seguimos removiendo y ahora seguimos. Bien, ya estamos terminando. Después, le daré mucho cariño y amor durante tres minutitos. Vamos. Esto ya está. Vamos a coger la cucharita, que no hay ningún problema. Perfecto. Y ahora cogemos, esto lo vamos a dejar de aquí, cogemos papel film. Lo vamos a dejar de reposar, que es lo importante también. Aparte de darle el cariño que le hemos dado antes. Dejadlo reposar durante diez minutos. Bien, pasado esos diez minutos, ya veréis como la masa ya ha cambiado de color. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Son las famosas gotitas. Vamos a poner aquí un plato. Nos vamos a agarrar las manos. Y ahora vamos a agarrar las manos. Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a comenzar a hacer las trampolitas. Una las vamos a rebosar, como os lo he dicho, con coco rallado. Y otras con cacao. Y ahora vamos a coger, vamos a mirar a ver las bolitas de este tamaño. La cogemos. Y... Hacemos bolitas. Esto lo estendemos bien. Ya veis como queda. Y la vamos poniendo ahí. Primero haremos todas el coco, y luego todas con cacao. Ahora seguimos. Aquí. Aquí. Importante. Vamos a ir haciendo. Cuatro. Vamos a dejar ahí el rebosado en lo que es el coco. Y otras cuatro para rebosarlo con cacao. ¿Vale? Cuando vosotros vais haciendo las bolas y veis que ya os queda pegado lo que es en la palma de la mano. Ningún problema. Os mojáis un poquito las manos. Nos secamos otra vez. El papel desechable. Y... Seguimos haciendo bolas. Cuatro. Las vamos a rebosar. ¿Ves? Como estas. Cuatro. 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 Allí. O sea conforme vayan. Vamos en tandas de cuatro. 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 Ya está. Y así vamos. Y ahora os diré como las rebosamos. Ya está. Ahora seguimos. Bien. Ahora ya que tenemos unas cuantas. Tenemos seis. ¿Vale? Que vamos a ir. Vamos. Aquí salen cincuenta o más. ¿Vale? Pues entonces ahora cogemos. Y nada. Hacemos así. Ponemos la bola. Estas. Las rebosamos ahí en el coco. Y la empecemos a poner en el plato en círculo. Y... Así. Esto. Vais a triunfar. Así. Sí. Primero. Eso es. ¿Vale? Damos la vueltecita. ¿Veis? Nada. Es. Echarle el coco para encima. Que ya se nos queda. Se nos va a quedar sin ningún problema. Y ahora. Las de coco. Lo mismo. O sea. La del coco. La del cacao. Lo mismo. O sea. Están solo las bolitas de coco igualmente. Le hemos echado cacao. Pues ahora lo vamos a coger. Y darle. Vueltecitas. A ver nuestra bola. Y la vamos a poner. A continuación. De las bolas blancas. ¿Veis? Vamos haciéndose. Vamos haciéndose. Y la vamos poniendo. Y ahora mismo voy a hacer seis. Pero voy a hacer muchísimas más. Porque aquí salen muchísimas. Es una delicatete. Para después. Para el café. Para vuestros invitados. Que más queréis. Y por cuatro euros. Y por cuatro euros. Tenéis. Un manjar. Que sabéis. Lo que estáis haciendo. Y lo que vais. Vamos. Lo que le estáis. Ofreciendo a vuestros. Comensales. ¿Verdad? Aquí. Ya veis una pequeña representación. Que luego ya. Ahora cuando termine. Lo iremos arrodondando. El rodondel. Y veréis como queda. Acordaros. Cuando vayáis haciendo. Y. Si os vaya quedando. Pegado. Lo que es la masa. Ya sabéis. Mojar un poquito de agua. Las manitas. Lo secamos. Y seguimos haciendo. Y aquí. Lo tenemos. Dos maneras de presentar. Estas. Famosas. Bolitas. De coco. Aquí. De calparra. Unas con rebozado de coco. Y otras. Con cacao. Podéis poner. El plato que más os guste. Lo presentáis así. O. Individualmente. Como queráis. Hacerlo. Hacerlo. Porque vais a triunfar. Y vais a ser. La sensación. De dos. Las fiestas. Así que. Hasta la semana que viene. Amigos. Ah. Se me olvidaba. Esto. Ahora. Si lo vais a consumir. Ya. Pues. Perfecto. Si no. Le ponéis un papel film. Lo metéis en la nevera. Y tranquilamente. Una semana. Si podéis aguantarlo. Porque esto. Esto seguro que. No. Vamos. No va a durar nada. Pero que. Si hacéis muchas. Mira. En este. Caso. Ha salido. Más de 50 o 60. Si. Entre 50 y 60 bolitas. Pero que si. Que. La queréis dejar. En la nevera. Para otros días. Pues no pasa nada. Lo tapáis con papel film. Y os duro una semana. Sin problemas.